Voy a la cocina, amiguitos, y hoy día vamos a hacer una deliciosa fritada con nuestra amiga... Yesenia. Yesenia. A ver, no, 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 pero no podemos empezar la cocina así nomás, Yasari. No, no, es que Yesenia ya tiene acá un poco de fritada que nos tiene alborotados a todos. A todos. Es calientito. Pero Yesenia le hace muy bien al Colocotingo, déjeme decirle. Colocotingo. Luna. Ya le marcaron a Yesenia, venga. Yesenia, muévalo. No, 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 no. No, 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 no. Porque es hirme y el cuerpo siempre sabe dónde viene. Por supuesto. Y si cocina como baila, esta frita está buenísima. Está buenísima. Está riquísima. Bueno, entonces ahora manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer, mamacita? En este momento tenemos lo que es la fritada en estado, o sea, la carne en estado natural. No tiene absolutamente nada de condimento. Todo tiene un proceso. O sea que ya tenemos aquí todos los ingredientes listos, porque dentro de breves minutos... Empezamos con esta fritada espectacular. Así que eso no puede esperar, mi querida socia. ¿Tú no sabes qué cocinar hoy viernes? Hoy puede ser un viernes de fritada. Un viernes de fritada. Aparte que es viernes de... ¡SASO! 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 ¿Iba a decir fritada? Yo también iba a decir fritada. ¡SASO! ¡SASO! Bueno, cuando digamos la palabra, cerramos los ojos, cerramos los puños hacia abajo y apretamos... ¿Por qué? ¿Por cuál es la estrategia? ¿Qué apretó? ¿Por qué? Por la palabra. Después la vamos a sudar. La palabra. Un, dos, tres... Hoy es viernes de... ¡SASO! 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 ¿Qué tema vamos a tratar hoy? ¿Y ese en ese... ¿Dónde he venido? ¿A dónde se me han traído? ¿Usted va a cocinar? Sí. Oiga, el tema que trae nuestro amigo y nuestro doctor está en... Yo, a mí me ha pasado... ¿Sí le ha pasado? ¿Me le ha pasado? Este es bueno, pero cuando tenía un marido, ahora ya no me pasa. Ya no, ya no me interrumpe. ¿Qué hacer? Yo le voy a decir una cosa. Y esto le tiene que pasar a la mayoría de las socias. ¿Qué hacer cuando sus hijos le interrumpen en la inímida? En ese breve espacio cuando tú te lloras el ojo. Y justo... ¡Mami! 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 Hay una cara de suco que te abren la puerta nomás. ¡Parece que ponerse el burro! ¿Sabe qué? ¡Eso es, Orsinita! Ponga el burro y diga, mijito, no voy a estar después de dos horas. Pero ¿sabe qué? Nos vamos a una pausa potencial. Al volver, el club de la mañana viene con este tema interesante. Socia, levántese, socia, por favor. ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Por fin de vuelviernes! ¡Ponga el burro y diga! ¡Por fin de vuelviernes! ¡Ponga el burro y diga! En este momento, porque vamos a hacer esta deliciosa fritada. Así es. Y lo primero que vamos a hacer es poner una plateta con todos los ingredientes para que las noches en casa sepan qué es lo que van a usar. Ok. Ahí tenemos la deliciosa fritada. Primero, cebolla blanca. ¿Qué? Carne de pulpa de cerdo. Aceite. Cómino. Sal. Oiga, poquitos ingredientes y tan rico sabor. Exacto. Hay un truquito, pero ese no se lo puede revelar. El truquito de maranaca no lo va a decir. Exacto. Pero yo, lo que sí quiero que usted me diga, ¿cuál es la carne protagonista al momento de hacer una deliciosa fritada? Exacto. En este momento tenemos aquí lo que es pulpa de cerdo, viene a ser de lo que es pierna. Ok. De la parte de la pierna. Exacto. La fritada se puede hacer al gusto, ¿sabes? Con la carne que usted dice, puede ser costilla, puede ser pulpa, puede ser lo que usted... Siempre que sea de cerdo, porque chancho es chancho. Exacto. Siempre la fritada va a ser de cerdo. Ahora, lo que vamos a hacer en este momento, esto de aquí ya tuvo un proceso, que fue lavar la carne con vinagre. Ok. Este es uno de los secretos que tiene maranata. Ok. Lavar la carne con vinagre. A ver, entonces ya la tenemos. Y ahora está lista. En este momento vamos a poner un poco acá, como más o menos enseñarle cómo la vamos a alinear. El truquito se quedó en casa. Ya. Sí, por este momento no lo vamos a poner, pero vamos a utilizar lo que quiere que es. Ahorita la vamos a condimentar con esto que tenemos aquí, pero también ya tenemos acá una señora traída previamente lista. Exacto. ¿Esta tiene hora que me marinando? Este de aquí es más o menos un proceso de unas dos horas, o sea, para que coja el sabor, para que toda la carne, al momento de que así sea por el centro, tenga el mismo sabor, o sea, no solamente encima, sino también en el centro. Bueno, seguimos con acción. ¿Con vino? Exacto, con salsita, lo que es comino, y el secreto como le indicaba, esta carne ya fue lavada con el vinagre. Ok, ok. Ya, de ahí, más o menos este es el proceso, y acá tenemos lo que es, la que ya está marinada, que es la que vamos a proceder a cocinar. Ok, entonces, la vamos a ir poniendo acá. Exacto. ¿A poco esto o medio? Un poco tiene que asumir la temperatura, hay muchos procesos o mitos que la gente dice, la voy a cocinar, tengo que echarle agua, la hierven con un poco de agua, exacto, vamos a echarle todos los montes habidos y por haber, eso ya es al gusto, o sea, eso ya depende de cada persona, cómo la quiera preparar. Déjenme decirle que yo voy a seguir al pie esta receta, porque acá tenemos una fritaja que ya está hecha, la he probado, y déjenme decirle que está espectacular. Exacto. Entonces, vamos a proceder a poner la... No, no le vamos a poner, dice que no, ella no le pone aceite. No, no lleva, por el momento no le vamos a poner nada de esto, porque la carne bota su propio jugo. Ok. Sí, la carne bota su propio jugo al momento de que se la tapa y esto, ¿no? Ok. Vamos a ponerla toda, ¿ya? Ok. Y esa de allá ya mismo la seguimos aliñando, porque los camarógrafos también quieren comer chiquitos. Exacto. Sí, dicen que sí. Vamos a cambiarnos, y la vamos a mover ya para que no se... La vamos a dejar prácticamente sudando. Sudando, esa es la palabra correcta. ¿Y cuánto tiempo más o menos la dejamos sudando? Tiene un proceso, por lo que, como es cerdo, tiene que cocinarse bastante tiempo. Entonces... Escuchaste, chiquilín, te tienes que bañar bastante tiempo. Vamos, tiene que cocinarte. Ya. Y ahorita la vamos a dejar que sude, vamos a dejar... Vamos a dejar que sude, muy bien. Sí, que coja, exacto. Entonces la vamos a dejar sudando mientras ella queda sudando. Nosotros nos vamos con orejitos. Porque miren, ya está la biblioteca prácticamente lista, lista para hacer comidita.